Uno cuando piensa en las SS suele pensar en las imágenes dadas por las películas e incluso por la propaganda de la época, de soldados altos y rubios, pero esto no podría estar más alejado de la realidad. Si bien antes de la guerra las SS tenían estándares raciales y físicos que sólo unos pocos podían cumplir, ni bien empezado el conflicto estos estándares fueron abandonados en silencio, pues las SS necesitaban de todos los soldados posibles y más tarde cualquiera que pudiera sostener un fusil sería considerado apto. Sin embargo, a mediados de la guerra apareció una de las unidades de las SS menos conocidas por el público, pero a la vez una de las más fotografiadas, la decimotercera división de montaña de las SS, Hansar. A continuación veremos como una idea que parecería imposible desde un punto de vista moderno, musulmanes en las SS se volvió una realidad. Alemania derrotó con facilidad al reino de Yugoslavia en abril de 1941. Hitler ordenó la creación de un gobierno títere fascista en lo que hoy es Croacia, Bosnia y Herzegovina y partes de Serbia. El nombre que recibiría este gobierno sería el del Estado Independiente de Croacia, o NDH, el cual estaría bajo la autoridad de Ante Pavelic, el cual con su milicia, los ustachas, pusieron en marcha muchas masacres contra las poblaciones serbias, judías y gitanas de la zona. La mayoría bosnia musulmana también fue perseguida por los ustachas. Las cosas se pusieron tan mal que los líderes de la comunidad solicitaron que los alemanes anexaran a Bosnia y Herzegovina para que los protegieran. Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS, permitió que el mando de la oficina de reclutamiento de las SS a cargo del Obergruppenführer Gottlobberger organizara un plan ante Hitler para el reclutamiento de una división de las SS conformada por bosnios musulmanes. Mantener el orden en la región requería de muchas tropas alemanas. El plan era que esta nueva división mantuviera el orden en las comunidades, permitiendo que las tropas alemanas fueran empleadas en otras zonas de importancia. En cuanto al aspecto de la raza, Himmler creía que los bosnios musulmanes no eran eslavos, sino arios puros, de descendencia iraní. Los alemanes ya habían creado un cuerpo formado por voluntarios croatas, poco después de la creación del Estado Títere de Pavelich. La unidad fue designada el Regimiento de Infantería Reforzado 369, el cual servía en el ejército alemán. Sus miembros vestían un escudo con un diseño al estilo de un tablero de ajedrez, con la palabra Bratska o Croacia, en la parte superior del brazo derecho del uniforme alemán, y una calca con este mismo escudo en la parte derecha del casco de acero. Alrededor de un tercio de los voluntarios en este regimiento eran bosnios musulmanes, el resto eran croatas cristianos, ucranianos o rusos blancos. Con unos 5.000 hombres, el regimiento sirvió en el frente oriental, antes de ser destruido en la batalla de Stalingrado. Los supervivientes fueron tomados prisioneros por los soviéticos a finales de enero de 1943. Sin embargo, antes de que esto sucediera, más de 1.000 fueron evacuados, los cuales formaron el núcleo de la División 369 de Infantería Croata, la cual fue usada en operaciones antipartizanas en Yugoslavia durante toda la guerra. En cuanto a los bosnios musulmanes, Himmler recordó que cuando el Imperio Austrohúngaro gobernó la región antes del final de la Primera Guerra Mundial, las tropas bosnias y hercegovinas tuvieron un muy buen desempeño en combate. La nueva división de las SS se adoptó como su nueva gorra reglamentaria la FES Roja, la cual fue usada anteriormente por tropas musulmanas en el Imperio Austrohúngaro. Esta FES Roja era usada por oficiales y en eventos de gala, aunque también existía una versión en color gris de campo para ser usada en combate. Esta nueva división sería usada para acabar con los partizanos comunistas de Tito, los cuales operaban en el noroeste de Bosnia, y por supuesto, para traer orden a la zona. Hitler aprobó el proyecto. El SS Gruppenfuhrer, Arthur Flepps, estaba encargado de preparar a la división. Luego de negociaciones con el gobierno del NDH, el especialista islámico, y SS Standartenfuhrer, Karl von Kempler, que hablaba ser bicroata, fue el organizador de la división. Hubieron varios mítines de reclutamiento y se estableció una oficina de mando en la región. El Standartenfuhrer, Herbert von Oberberser, de la 6ª División de Montaña, Nord, fue el comandante de la división. Uno de los que más ayudó con el reclutamiento fue el Gran Mufti de Jerusalén, el cual vivía en Berlín en esa época, luego de haber escapado de las zonas controladas por los británicos en el Medio Oriente. El Gran Mufti era el clérigo sunni musulmán encargado de las zonas sagradas islámicas en Jerusalén, y estuvo implicado en la revuelta árabe contra los británicos. Él insistió en que la nueva división fuera usada solo en Bosnia, pero los alemanes tenían otros planes. No todos los 14.000 hombres de la división eran musulmanes, debido a la escasez de personal, parte de los voluntarios restantes eran católicos, alrededor del 10%, y teniendo incluso una suma del 40% de Volksdeutsche yugoslavos, o alemanes étnicos. Estos soldados no musulmanes conformaron casi todo el cuerpo de oficiales y suboficiales, y estaban comandados por muchos oficiales alemanes de las SS a tiempo completo, los cuales fueron traídos a las posiciones de mando. Por ejemplo, todos en el batallón de señales de la división eran alemanes. En cuanto al entrenamiento, la división fue enviada a la Francia ocupada por los alemanes. En ese momento, la unidad no tenía un hombre, solo se le conocía por el nombre de la división musulmana. El 9 de agosto de 1943 se nombró un nuevo oficial al mando. El Oberst, Karl Gustav Sauberbach, fue transferido inmediatamente del ejército alemán a las Waffen SS, con el rango de Oberführer. Aunque no podía hablar serbo-croata, era considerado y respetado por la mayoría de los hombres de la división. Pero entre los hombres de la división había algunos que estaban insatisfechos y resentidos contra sus oficiales y suboficiales alemanes, muchos de los cuales los trataban con poco o ningún respeto. Los soldados rebeldes eran tanto musulmanes como católicos, alojados en el pueblo de Villefranche de Ruhr, entre ellos un batallón de zapadores el cual estaba comandado por el SS Stumbanfuhrer Oskar Kirchbaum. Antes de que empezaran los problemas con las SS, esta zona estaba sin ocupar por completo, con manifestaciones civiles en Lyon, Grenouf, Marseille y Montepleau, y estudiantes cantando la marsellesa en Villefranche. Mientras marchaban más allá de los monumentos de la Primera Guerra Mundial, la policía francesa de Vichy no hizo nada para detenerlos. Los conspiradores principales lograron establecer contacto con los líderes locales de la resistencia francesa, al menos un yugoslao ya estaba liderando a los partizanos franceses en la región. A las 10 pasada la medianoche, el 17 de septiembre de 1943 comenzó el motín. El Oberstumbanfuhrer Kirchbaum fue capturado, junto a otros cuatro oficiales alemanes. Después de un breve juicio, todos fueron fusilados. Un oficial alemán herido logró escapar. El oficial médico del batallón logró persuadir a los rebeldes para que lo dejaran en libertad, lo cual hicieron, pero inmediatamente hizo sonar la alarma, contactando con el cuartel alemán local. Los rebeldes ocuparon tanto la estación de policía como la del tren, mientras alrededor de 200 SS bosnios fuertemente armados se dirigieron hacia las colinas, mientras otros dudaban, sin saber qué hacer después. El imán musulmán del batallón ayudó a sofocar una mayor rebelión entre las tropas. Los amotinados quemaron los registros del batallón para que la gestapo no pudiera tomar represalias contra sus familias después. Un grupo de 40 amotinados trató de luchar a través del cordón de tropas alemanas para asegurar Wilfrons. Las tropas de las SS entraron al pueblo y fueron casa por casa, combatiendo contra los amotinados, ya sea matándolos o tomándolos como prisioneros. Entre 30 y 40 soldados cayeron en combate y sus cuerpos fueron arrastrados hacia la calle para ser identificados. Más de 100 de los capturados fueron obligados a alinearse junto a una fosa a las afueras del pueblo, para luego ser fusilados con ametralladoras. Algunos de los SS bosnios se las arreglaron para unirse a la resistencia francesa en las colinas. Algunos otros fueron escondidos por civiles franceses. Uno de los SS bosnios que logró unirse a la resistencia más tarde recibiría la cruz de guerra francesa al valor. Luego del incidente, las SS purgó a la división de cualquiera del que sintieran la más mínima sospecha. 825 bosnios fueron retirados de las SS y transferidos al servicio de trabajo de la organización THOT. Más allá de este número, 265 se rehusaron a cooperar, a los que los alemanes terminaron transfiriendo al campo de concentración Noigame, donde muchos terminarían muriendo. La división fue transferida a Silesia para completar su entrenamiento y se le fue dado un nuevo nombre. Se convirtió en la decimotercera Bafengebirgs Division de la CSS Hanschardt, primera croata. Luego volvió a Croacia para las labores antipartizanas. Al final de la guerra, la división se retiró al oeste, alejándose del avance del ejército rojo, para rendirse ante los británicos. Se reportaron incluso casos de miembros de la división arrancándose sus tatuajes con el grupo sanguíneo de la SS, para evitar ser identificados. Varios miembros de la división fueron ejecutados por los partisanos o por el gobierno yugoslavo en los juicios que ocurrieron inmediatamente después de la guerra. Curiosamente, muchos ex-SS bosnios lucharon en los conflictos en Medio Oriente entre 1947 y 48, incluyendo la guerra árabe-israelí. Tanto Siria como Irak enviaron equipos a Europa para reclutar a ex-SS bosnios, con más de mil luchando en Palestina. Gracias por ver mi video. Si el video te gustó, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Me ayudaría mucho para continuar con mis videos. Muchas gracias.